Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Danza Kuduro Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Quien de la tigra perderá Kuduro Kuduro No te quites ahora No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro La mano arriba Sintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Dame que se olvide la pena mami déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez Que tu crees Bailemos Kuduro al derecho al beber Rápido, lento Suave también duro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Y dice lento, lento Rápido, seguro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Mamá La mano arriba Sintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Danza Kuduro Muéve la cabeza Oh La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, hey anex